Hola chicas, bienvenidas a un nuevo videito, mi nombre es Yane y pues ahorita en esta ocasión hoy mi esposo me dijo que íbamos a hacer limpieza porque se han metido muchas arañitas, arañitas de esas negras patonas y la verdad ya he visto varias entonces mi esposo dijo vamos a sacudir vamos a hacer limpieza y él empezó a hacer la limpieza pero cuando él hace limpieza levanta muebles, sacude, dice que le da una barrida a los muebles y es lo que está haciendo sacudiendo bien lo que es mi cama y después se va a poner a lo que es lavar los vidrios y a trapear, así le va a hacer con toda la casa, yo en lo que él está limpiando chicas pues yo me voy a poner a hacer de comer, yo le ayudo por ratitos por pausas porque pues también tengo que hacer de comer y aparte estoy lavando ropa así que en lo que él está sacudiendo aquí pues yo me voy a ir a hacer de comer y ahorita pues la que le va a ayudar es Erika y Alexander son los que le ayudan pero más que nada prácticamente pues a pasarle las cosas que el desarmador que la cubeta que un trapo que bueno cositas así chicas yo no sé si su marido sea como el mío pero cuando me dice vamos a hacer limpieza yo ya sé que va a sacar todo, que va a sacar cama, colchón, va a mover muebles, va a sacudir, va a este a limpiar ventanas, aquí le está diciendo a mi hija que por qué la está grabando porque la que está grabando es mi hija porque les digo que yo estoy haciendo de comer y le dice por qué me grabas y este y pues ahorita va a ponerse a pues a barrer, también cepilla las paredes, se pone a cepillar las paredes, se pone a tallar este pues lo que es los vidrios porque sinceramente chicas ya teníamos más de un año que no tallábamos vidrios, que no este sacudíamos la casa como tal, nada más era pues por así que hay que hacer por encima, por alrededor, pero una limpieza profunda por así decirlo como tal, pues no, no lo hacíamos, normalmente el que hace la limpieza profunda es mi esposo porque él tiene que estar moviendo, tiene que estar sacudiendo, tiene que estar cargando cosas pesadas, yo soy de los, el de la que acomoda, él saca todo, quita todo y yo soy la que estoy acomodando, entonces ahorita aquí está limpiando arriba del closet del roperito que me hizo, de este roperito chiquito porque pues es un roperito chiquitito que él me hizo y este y él lo está limpiando aquí, les digo que hemos detectado varias este, bueno hemos visto varias arañas tanto en el cuarto mío, en el de los niños, en el baño, entonces mi esposo dijo pues hoy es cuando vamos a hacer limpieza, yo la verdad les soy sincera, si soy un poquito floja para hacer limpieza general porque pues él quita todo, sacude todo, mueve todo y a mí luego me toca estar acomodando o a mis hijos y así como que, ay, porque, porque una dama de casa pues tiene que hacer de comer, aparte tiene pues el quehacer cotidiano de siempre y luego haciendo esto pues sí, si nos tardamos un poquito, pero pues vale la pena porque pues ya tenemos casa limpia otra vez y aquí él pues ya está comenzando a lo que es lavar los vidrios, él le gusta tallarlos por dentro y por fuera, a pesar de que yo vivo en un segundo piso, él talla los vidrios por fuera, hace malabares, quita, quita la ventana, este hace malabares y, y pues se los talla por fuera, a veces este, pues como nadie vive abajo pues moja y todo echa agua y no hay problema, pero hay veces en que sí chicas, sí tiene el vecino pues su moto o, o tiene cosas allá abajo y pues sí tiene uno que, bueno mi esposo tiene que, pues con cuidado o pues sí la decir al vecino que si le da permiso, porque mi esposo es de que talla y le gusta estar echando agua y igual los pisos, ya el piso se me levantó, porque mi esposo es de tallar mucho el piso, de, de tallarlo con agua y jalador y todo eso, entonces también el piso ya se me está levantando, yo sinceramente pues si quiero ponernos mosaico a futuro, yo creo que pues en un, en un tiempo yo creo que voy a tener que poner mosaico, porque pues ya con tantas talladas que le da mi esposo, pues ya se me está levantando el, el piso, es un piso pues muy sencillo el que te dan en este tipo de, de casas y departamentos, pero pues sí, ya también lo que es el soclo alrededor, también ya se me botó por lo mismo de que mi esposo moja y moja y moja, pero pues él aquí está tallando las ventanas, antes lo hacía más, a menudo más seguido, ahorita ya no por el tipo de trabajo que él tiene, que pues se va de madrugada, a veces llega muy noche, no tiene todavía un horario muy establecido, apenas el mes que entra, que es en febrero, pues le van a establecer ya lo que es un horario, pero pues por lo mientras ahorita dijo él, descansó lo que es el viernes y sábado y domingo, entonces pues ahorita es sábado chicas y lo estamos, bueno lo está haciendo él prácticamente y la que me está ayudándoles a grabar, pues esa es esta Erika. ¡Suscríbete al canal! Y pues él ya terminó con mi cuarto Él ya lavó vidrios, trapeó, barrió, talló pisos y sacudió y todo Y ahora está comenzando con el cuarto de mis hijos Aquí está sacudiendo la cama, lo que es de Erika Y también anda viendo en cambiar el roperito que tenemos ahí para otro lado Pero pues por lo menos ahorita va a lo que es con el cuarto de los niños De igual manera va a ser lo mismo que hice en mi cuarto Y también se pasó lo que es a la sala Aquí está lavando el vidrio Bueno aquí ya lo había lavado, ya nada más lo está secando el vidrio de lo que es la sala Y luego se va a seguir con el comedor Y así se va a seguir para después tallar los pisos y demás Y es lo que va a estar haciendo Los muebles como tal pues yo soy la que me voy a encargar de sacudirlos al ratito Pero como les comento pues ahorita estoy haciendo de comer Y así que él pues está con esto Y a mí me va a tocar lo que es sacudir y limpiar todo lo que hay de los muebles Y los cuadros y todo lo que tengo en la pared Que prácticamente no es mucho Nada más son esos cuadros y los del comedor Y eso sería todo lo que tengo yo prácticamente en la pared Y eso sería todo lo que hay de las épicetas Gracias por ver el video. 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 Chicas, hasta aquí les voy a dejar el video de hoy. Creo que ya se hizo un poquito este largo. Espero pues que se hayan motivado a limpiar sus casitas. Y nos vemos en otro video. Y nos vemos en otro videito más. Que tengamos fin de semana. Y nos vemos en otro videito más. Chau. 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 Chau.